Lo has hecho de corazón todo y que digas y te lo regalas, ¿tú qué sentirías? ¿Te sentirías feo, no? Sea broma o no sea broma, ¿para qué dices eso? O te hubiera preguntado, oye, ¿te gusta Clovis? Y tú hubieras dicho, no, 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 está bien, pero ya te lo regalas. El día de hoy, en la casa de los famosos, Bebechita le confesó a Ariana que a Lesca le hizo el comentario de ¿Te gusta Clovis? ¿Te lo regalo? Con lo cual Ariana fue con Clovis para decírselo y le menciona directamente a Clovis que ya se aleje de ella Que eso simplemente es una burla, con lo cual Clovis va con Bebechita y menciona que Pues no se le parece justo que él haya sido tan atento, tan amable y tan caballeroso con ella Para que ella lo trate como un objeto y decir, ah, ¿te gusta? Te lo regalo Como que si no, le importara realmente a Lesca, la persona que es Clovis Y menciona que la va a afrontar y le va a decir porque la verdad no le gustó ese comentario Y Bebechita menciona que simplemente no diga su nombre porque si no va a saber que fue ella Y menciona que no, que simplemente ella le pudo haber dicho a alguien más y esa persona le dijo a él Con lo cual Clovis le pregunta, ¿o tú qué sentirías si Romé me dice a mí? ¿Te gusta Bebechita? Te la regalo, ¿tú qué harías? Y Bebechita menciona, pues lo mando la chingada Y menciona exactamente, pues a mí no me ha gustado que Lesca haya tenido ese comentario Cuando haya sido bastante amable con ella Independientemente si le gustó o no, pues yo no soy un objeto para que esté hablándome así Y pues Bebechita mencionó, es que ella me preguntó si me coqueteabas y eso Con lo cual, pues de ahí salió el comentario Y Clovis menciona que para nada estuvo bien y que la verdad está enojado y molesto Que sabe esperar para relajarse y hablar con ella Y decir que no es un objeto para que se esté burlando de él Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Nos veremos en un próximo video